La historia de la historia El video no incita a la violencia. El video muestra el proceso natural de alimentación de una mantis depredadora. Hola, hoy aprenderemos sobre uno de los enemigos más peligrosos de los agricultores y sus campos, la langosta. Y también sabremos qué pasará si un enjambre de langostas hambrientas se encuentra con una mantis religiosa no menos hambrienta. Para empezar, veamos qué son las langostas. La langosta es tan omnívora que puede roer la malla de plástico de un terrario, y esto es sólo el comienzo. Las langostas pueden formar enjambres de hasta cientos de millones de de ellos. Asimismo, son capaces de emigrar a grandes distancias. Hay dos tipos de langosta, solitaria y griaria. Así que, un enorme enjambre de langostas puede infectar fácilmente hasta el 20% de la masa terrestre de la Tierra, y dañar el sustento de una décima parte de la población mundial. Al mismo tiempo, tienen un grave impacto en la seguridad alimenticia. Las langostas pertenecen a un gran grupo de insectos popularmente llamados saltamontes, pero las langostas se diferencian de los saltamontes en que pueden cambiar su comportamiento, hábitos y migrar a largas distancias. Estos insectos pueden formar bandadas densas y móviles, en las que, con la ayuda de un viento favorable, pueden recorrer hasta 150 kilómetros en un día. Para mostrarles cuán voraces son las langostas, coloqué una sola ramita de enelno en el terrario. Y casi instantáneamente la langosta comenzó a comerse el eneldo y a gran velocidad. A la misma velocidad, un enjambre de langostas devora vegetación y cultivos en vastas áreas. La langosta incluso ha sido mencionada repetidamente en la Biblia y no solo en esta. Por ejemplo, la langosta era 8 de cada 10 maneras de ejecución en Egipto, según el libro de Leisolo, Moisés en el nombre de Dios exige al faraón que liberé a su pueblo, prometiendo que de lo contrario Dios castigará a Egipto. El faraón no obedeció y 10 desastres cayeron sobre Egipto, la octava fue una invasión de langostas. Según esas descripciones, se dice que primero sopló un fuerte viento. Esto es exactamente de lo que se beneficia a las langostas para vuelos largos. Y justo después del viento el enjambre de langostas llegaron a Egipto. Devoraron toda la vegetación, hasta la última hoja de hierba. Incluso en la tumba del faraón del antiguo Egipto tiene una imagen de una langosta. Justo mientras contaba de lo que la langosta es capaz, y lo mucho que se han estado a lo largo de la historia humana, estos insectos aparentemente lindos ya se terminaron esta rama de eneldo, en el terrario hay alrededor de 20 insectos. Bueno, ahora imagina miles o incluso cientos de miles de estas langostas en el suelo. Por lo que vi se me ocurrió una idea, ¿qué pasa si recogemos 100 langostas como esta? Ahora veremos finalmente lo que sucederá si colocas una mantis rigiosa con las langostas. En general, las langostas varían en tamaño y pueden ocupar desde un kilómetro cuadrado hasta más de mil kilómetros cuadrados. Por el momento, la mantis no entiende lo que está pasando, pero ella se comporta con extrema precaución, porque la langosta es casi del mismo tamaño que él. Unos segundos más tarde, la mantis rigiosa comienza a correr, pero no lo logra. Al mismo tiempo, su comportamiento me parece bastante extraño. Luego, de alguna manera, la mantis logra ponerse de pie. Todo este tiempo lo observa en el grupo de langostas. Mientras vemos lo que está pasando, voy a contarles más datos sobre la langosta. Como dije antes, las langostas pueden reunirse en kilómetros cuadrados. Puede haber entre 40 y 80 millones de insectos adultos en cada kilómetro cuadrado. Y cada insecto puede comer su peso en vegetación al día. Por lo tanto, es comprensible el impacto devastador que una plaga de langostas puede tener para la seguridad alimentaria en las regiones afectadas. Pero si por ejemplo la invasión ya está sucediendo, entonces para controlar la situación, pueden tomar varios años y cientos de millones de dólares. En general, las langostas se encuentran en 30 países, pero durante una propagación masiva, los insectos pueden llegar hasta 60 países. Un pequeño grupo de langostas por kilómetro cuadrado puede consumir la misma cantidad de alimento por día que 35.000 personas. Si no se limita el número de langostas, su impacto en los cultivos y la vegetación provocará un fuerte aumento del hambre en las regiones. Y el hambre no solo de las personas, sino también del ganado grande y pequeño. Hay muchas razones por las que el control de las langostas no es fácil. Por lo general, las langostas cubren grandes áreas remotas y difíciles de alcanzar. A veces, estas mismas áreas se encuentran en zonas de conflicto, lo que hace que las operaciones de control de plagas sean difíciles e inseguras. Un grupo de langostas puede extenderse por el territorio de varios países, lo que requiere una coordinación transfronteriza compleja. Algunas zonas de riesgo se encuentran en países en desarrollo donde los recursos para la vigilancia de las langostas son limitados o carecen de infraestructura básica. Con todo esto, los países en riesgo siempre deben tener personal capacitado, y los medios necesarios para combatir a las langostas. Ahora saben mucho más sobre esta plaga. Y mientras contaba cómo el estado lucha contra las langostas, la mantis logró establecerse en este terrario e incluso agarró a una de las langostas. Pero de todos modos, el comportamiento de la mantis me resulta incomprensible, ya que no hace movimientos bruscos, como solía hacer. Por ejemplo, ahora acaba de liberar a la langosta y la sigue observando. Al mismo tiempo, la langosta retrocede suavemente, como si hipnotizara a la mantis. Un poco más tarde, la mantis encuentra un lugar en el que se fusiona con esta rama verde de Neldo. Pero ahora creo que va a empezar a cazar. En un intento de ataque, la mantis rigiosa también se asusta de la langosta. Honestamente, ni siquiera puedo encontrar una explicación para esto. Si saben por qué la mantis tema a las langostas, escríbanlo en los comentarios. Pero unos minutos más tarde, la mantis rigiosa logra atrapar a una langosta y comienza su comida. Esta vez la mantis agarró fuertemente a la langosta y no planea dejarla ir. Al mismo tiempo, la langosta trata de escapar de todas las formas posibles de las garras de la mantis, y la mantis a su vez comienza a comerse la cabeza de la langosta. Esto lo hace por una razón, para inmovilizar a su presa. Por cierto, la langosta también tiene poderosas mandíbulas, con las que puede morder fácilmente las patas de la mantis, pero por alguna razón la langosta no aprovecha esa oportunidad. A la pregunta de si la mantis es útil para combatir a las langostas, me parece que una gran bandada de mantis no puede hacerles frente. Después de todo, en cualquier situación, un kilómetro cuadrado de langosta seguirá siendo mucho más que las mantis, y si la mantis apenas puede hacer frente incluso a una langosta, entonces no tiene sentido hablar de una bandada de langostas. Hoy en día, en las tiendas de mascotas, la langosta se ha convertido en un alimento vivo popular, y a menudo se utilizan para alimentar ranas y otros reptiles. Mientras la mantis rigió se intentaba acabar con estas langostas, otra langosta estaba observando de cerca. Una de las langostas levantó las patas, fascinada, pero no pude entender qué significaba eso. Una de esas langostas será suficiente para alimentar a la mantis durante un par de días. En algunos países, incluso las personas comen langostas, pero personalmente, por supuesto, rechazaría ese bocadillo. Luego de un tiempo, mientras la mantis estaba comiendo su langosta, noté que otra langosta estaba tratando de asustarlo. Me pareció realmente extraño e inusual. En general, podrían otras langostas tratar de proteger a sus compañeros langostas, ¿Y qué hace que estas langostas muevan sus alas así? Si tienen alguna conjetura sobre esto, escríbanla en los comentarios. Y también tengo una idea que me gustaría concretar con ustedes. El hecho es que quiero comprar 100 de estas langostas en una tienda, y realizar un experimento sobre cuánto tardan 100 langostas en comer un pepino fresco, o, digamos, un manojo de neldo. Y si te gusta esta idea, y quieres que grabe un video de este tipo, o, escribe la palabra quiero en los comentarios y también escriban en los comentarios, con qué más se podría alimentar a la langosta. Con media cabeza, la langosta todavía se movía y era difícil para la mantis sostenerla, mientras que la mantis trataba de no soltarla. Gracias. ¿Qué más se podría? ¿Qué más se puede? ¿Qué más se puede? ¡Gracias por ver el video! Asegúrense de suscribirse al canal si aún no han tenido tiempo de hacerlo, y eso es todo, hasta la próxima.